29 grados en Guadalajara con cielo soleado, esperando para mañana 8 de mínima, sube nuevamente a 29, no hay cambio, jueves y viernes prácticamente pasa igual, no tenemos ningún cambio tampoco en las condiciones de cielo en el centro del país, nos mantenemos con cielo soleado, mínimas entre los 4 y los 16 grados, máximas alrededor de los 28 a los 31 grados centígrados, lo mismo para las playas del Pacífico, excelentes condiciones, 29 grados en León, también con cielo soleado, 7 la mínima sube a los 29 grados. 29 grados centígrados, esperando también para el día de hoy en Puebla, cielo soleado, medio nublado, 25 grados la máxima mínima de 4, sube a los 24 grados, cielo también soleado, 23 grados en Toluca, soleado medio nublado algún chubasco aislado hoy, no se descarta, soleado mañana mínima de 1, se recupera a los 22 grados, muy parecido para el próximo jueves, 24 grados para Pachuca con cielo totalmente soleado, sigue así, con cielo soleado para miércoles y jueves 7 las mínimas, sube a los 23 o 24 grados centígrados de máximas. En la parte del noreste mexicano, seguimos completamente nublado, con lluvia en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Ciudad Victoria y Tampico, al menos para el día de hoy. Las temperaturas mínimas, oscilando también entre los 5 y 8 grados, 15 grados se esperan esta noche para Tampico. En la parte norte, también nublado, con lluvia nublado variable en Monclova, Cuña, Piedras Negras y Saltillo. Las temperaturas entre los 3 y los 5 grados centígrados de mínimas, que también se esperan esta noche, soleado para Zacatecas, San Luis y Aguascalientes, aunque fría la mañana, se recupera a los 25, 26 grados de máxima. 21 grados para Tijuana, cielo soleado ya esta tarde, soleado también para miércoles y jueves, mínimas de 10, máximas de 21 grados, 14 grados en Ciudad Juárez, también con cielo soleado, después de tener una mañana muy fría de 0 grados. Sigue así para mañana, 0 de mínima, sube a los 18 grados, soleado sigue así también por el próximo jueves. 27 grados en Torreón, con cielo soleado, 9 de la mínima, sube a 20 el miércoles, soleado, soleado el jueves, 8 de mínima y 26 grados centígrados el valor máximo. 18 grados en Chihuahua, con cielo soleado, 0 de mínima el miércoles, sube a los 23 grados, soleado también el jueves, ya recuperándose más el termómetro a los 27 grados centígrados. En el noroeste mexicano, seguimos con cielo soleado, 28 grados en Mexicali, 32 a 33 en La Paz y Los Cabos, lo mismo para Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis 29, Culiacán 31 y Mazatlán, con 30 grados centígrados. En el litoral del Golfo de México y sureste hay nubosidad y lluvia, todavía en Poza Rica y Jalapa, 21 de máximas, Veracruz hasta 28 grados la máxima, 32 grados centígrados en Tuxtla, 32 en Mérida, soleado y algo de lluvia, algún chubasco con tormenta eléctrica en Cancún y 30 grados centígrados. Hasta aquí el reporte meteorológico, es un placer acompañarlo, que tenga un estupendo día, cuídese mucho.